Sí, ya compré uno aquí. Ahora creo que los podemos comprar, creo. Es lo normal, tan tan tan, breve. Ya. Ah, esto ya es de los golpes finales. Uf, esto es un mierdero. No, el campamento no nos queda cerca a la cárcel. Ah. Yo pensé que quedaba cerca al... No sé dónde es esto. No sé dónde es esto, que salía esa ropa. No sé dónde es esto. Echale y cué. Hay que ir todos con la misma ropa. No, yo me voy con esa. No, no, con ropa tan horrible. Venga, no me acuerdas de verdad. Yo me voy a poner... Mi vehículo estaría... Uno que yo no conozca. Que no me acuerde. Me voy a sacar un carro que yo no me acuerde. Ah, el triciclo. Y ahí, el historiador va a ser que le volee. Ah, joder puta Claro, el historiador se necesita Bueno, yo... Yo ni se... Yo ni se que llevo La verdad Oyo Desde hace rato Desde que me lo uní Desde que me lo uní Hace dos minutos Exactamente No, no le ocurre Eso si no Hace dos minutos, hace dos minutos No, eso no, eso no se hace fácil Eso no, eso no se hace fácil Usted sea que yo no se acuerdó con eso ¿Cómo es que yo te digo? No 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 Eso, espérame, espérame, espérame Perros Nosotros russians, no entendemos Si nos construimos tanques, queremos un gran, tanque Pero no los quiero Está el gordo No los quiero Oye A ver No 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 A ver A ver No, yo no voy a hacer nada. Si, si, si. Es más, yo me bajo para ayudarle porque sea lo bien va bien armado. Espereme, espereme. Ah, si se va en el campo armado. Espereme. 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 No, es cierto. Es una patadería, no es una patadería. Es cierto, en ese momento llegaron de primera parte. Entonces, no por lo. Es cierto. No, pero es que eso no es lo que, en general. Es que no es algo que se planean. Vamos a hacer la recocha. Vamos a ver como somos nosotros. Y que debemos, ustedes. De verdad, que es cuando ya estemos en la próxima misión. En la protección de la acera. Ya somos seres. Agu. 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 Abuelo, agu. No, no lo tengo. No, no, no lo tengo. Agu. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No No pues ya salimos con el Kangele Ya salimos con el Kangele Gotsi, manéjelo ¿Quiere manejarlo usted? Vágalo, pues manéjelo Me voy atrás Ahí, eso es el Kangele Todos en el Tanc El Tanc tiene una arma de arma Una arma de arma remota Y una arma de proyectiles Es una máquina de matrimonio Ya hay que llegar a la torreca adelante Ya hay que llegar a la torreca adelante Y ya de ahí Van a hacer todo lo que pueden Para intentar que te detengan Así que ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Bien, vá, vá! ¡Bien, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Use los tracks en ese día! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Across las dunas! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá! Vá, 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 vá... ¡Down those birds! ¡They can't get the tank back! ¡Do not let them stop you! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh my god 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 I've already pegar una de ahí y se dispare por obstinar la guerra o los asustias todos ahi ojalá pudiera ojalá pudiera ojalá ya sigue la anchira si ¿Sigue el golpe ya? si seguro que si según yo según yo si según yo no si falta otra preparatoria no acuerdo si yo no creo que faltan más preparatorias ya falta acuérdense bloqueadas es dos bloqueadas es dos bloqueadas entonces falta una prelimina preliminar de la que dicen con todo el mapa con todo modo libre entonces falta alguna de modo libre para que tenga dos bloqueadas es más ah ya apareció bacana instalaciones una vez ah pues ya me lo trazar yo si no trazarla no 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 es turnera no 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 en la sala que yo estoy que yo estoy hay ocho personas ¿Qué pasa? Listo Son feos, la lo oyen ¿Por qué cree que yo los vehículos no los tengo con esos modos así tan diamáticos, con unos cabos tan coloridos como tan feos? Ya se ve en el laser, ¿ve? ¿Dónde él se ha jugado? ¿Dónde se ha hablado o qué carajo? Por Celec ¿Qué pasa? 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 Se no te mando en el área de la nena. Se no te manda la puerta. Ahí está. Esto es un B11. No se puede ir. No, no tengo la ley, si me voy a dejar. Se invité a ir al fusón de seguridad, señor. No, ya no se puede ir. ¿No? No, ya no se puede ir. Ah, estoy diciendo después de ir. Es un Phoenix, perdón. ¿Puedo ir, por ejemplo? ¿Puedo ir con el primero? ¡Ah! ¡Ué, bueno, pues, me voy a ir. ¡Ah, bueno que, bueno, yo, bueno, pues... ¿No voy a ir con el mismo? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy para allá para ayudar 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 Voy para allá 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 ¡Dani, Dani! ¡Va por Daniel! 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 ¡Ya lo pilló la bengala ¡Va por Daniel! 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 Ya te joder. Tío, Dani no fue capaz de subirse. Lo mato, mato a Dani más bien, para que veras que más arriba. Sí, ya me mató. Creo yo. Apareció de abajo. No se mate tanto porque ya se le acaba lo de securistencia. Vamos a ver. Listo. Pero sirve, por una ocasión de eso sirve. Sí, yo me traseto voy subiendo. Sí, sí, sí. Hay que salir. Especialmente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Aaah! Me maté A ver ahí, pues p***, aparece más abajo ¿Dónde te quedo? No, yo no puedo salir de por acá abajo ¿Dónde está el coche una vez para ahora? No, yo no puedo salir de la montaña No puedo salir de la montaña No puedo salir No, yo no puedo salir No lo puedo salir de la montaña No puedo salir de la montaña Eso ya cuja tal Poco brazos Puro que no puedo ir subiendo No puedo ir No creo Destrúyalo si quiere Eso no lo cobran Invíteme A la instalación Me invita Bueno si es bueno tenéis dos chalecos de una vez No soy la ciudad Estoy en la ciudad Estoy cerca de una propiedad Estoy en una cuadra Voy para allá Para la Monatio primero Estoy acá por donde Simon Por Simeón Estoy cerca de Simeón Estoy donde el armero Listo Me pueden invitar A Seguridad Estoy cerrado Listo Listo Ya tengo chalecos Los diez chalecos Que me permiten Vamos a hacer una buena plomacera Ahora De la policía Sí Es uniforme Para mí porque sería más todo negro ¿Vale? 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 Acá no Una policía militar Sí, pero sería con policía militar Esa misión sí que es maluca Esa misión es re maluca Yo me siente Yo me siente Godzilla Que piloté Listo Cuando quiera 117 Usted Excelente Yo 373 Acá sí me alcanzan Acá sí me alcanzan Sí, de todos este Cuando quieran Gas Para ese preso Ese rosado Asqueroso Exacto Exacto Y los vehículos Que el senso ha visto Que hemos robado Que hemos sacado Ya le quedan Con el descuento ¿Por qué cree que quiero Hacer todas las de la casa? Hacer todo a Finamen A laboratorio No sé qué Y yo no sé qué Y yo no sé qué A ver si Vamos back Vamos atrás La de la Ascjore El afil de la Ascjore El que tomamos Avon El que nos pidió Ok, me pidió Ah, la bicicleta Hace la bicicleta Muy bien bicicleta Avon está preparando Para la guerra, ¿sabes? No soy prejuven Estos chicos Pueden la guerra Todo lo que quieran Yo le puedo leer ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 Si Yo estoy disparando Como el ángulo es un pitico de nada Hacia abajo no puedo disparar Y hacia abajo Yo no puedo tirar del avión y coberto eso A bombar y llevar a pie Si seguro que esta bastante raro Como quiera Me volví a plomo a esa torre A la izquierda A la izquierda A la izquierda Si los veo por un lado Ni que para disparar Dani No puedo mirar hacia atrás No puedo mirar hacia atrás Si No puedo mirar hacia atrás Si No puedo mirar hacia atrás todo cruzado abajo, pero la jugué, el mando de la juguera, la patrita de abajo, la avante y se pone muy grande bueno, fue una sola vez no, 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 no coche, ese ya el avión, no hicimos eso ese el avión nos decimos al final es un avión debe ser la patrita le toque y gente Un arbolito, nos duele a un arbolito. Nos duele a un arbolito. El arbolito que tenemos a la derecha, es una de las ramitas que hay. Los cartones que nos salen. El arbolito, a través de la derecha. El arbolito, a través de los puestos. El arbolito, a través de las torres. ¡Qué grande! ¡Pilote! No digo nada. Yo a veces soy bueno manejando coche, a veces. Eso es lo que la tierra se le llama muy fácil al avión. Lo jala muy fácil. Tranquilo. Yo le llueve. Toma y le da la gana. Yo si la estaba manejando el cañón de arriba. Creo que no puedo disparar. Ángulo reducido todavía. Yo si puedo disparar. Tanto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una torre! ¡Suscríbete! 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 Me voy a meterlo a la prisión A la derecha, a la izquierda Fon, 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 funde, una, una No alargue más esto Tengo que perder más Tengo que perder más Puedo irme, me voy a meterlo y me voy Pues voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no se puede saltar ¡Suscríbete! 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 en lo mas rapido que tengo, en lo mas miedoso esa es la parte de arriba, ya son cruceres vea, hasta llegue yo en lo mas rapido, mas miedoso que tengo no, 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 no adiós mundo cruel es lo que quiera, pero vamonos o activa la misión otra vez si activa esa misión si activa la misión molach y mientras salto malo 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 canja linda pere hasta aqui mas arriba esta, unos que son de verde junto a verde si, hay uno hay uno hay dos sanquis el que esta rojo rojo es el totazo no 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 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Uf! ¡Ay, que no me hagan entrar! ¡Ay, que no me hagan entrar! ¡Eh, María! ¡Eso, sí! Hay que matar nada afuera Bueno, que estaba estudiando Acá lo espero, wey ¡Ah, sí! Hay unos que son muy bonitos Muy macanos No Hagamos la misión Yo ya reventé, eh, chino Dani, Godzi también lo reventó Yo creo que usted la cancha termina a reventar Si yo tres muertes, no... Si yo odia muerte de cada uno de nosotros Efe lo mató a usted, usted se vengo Pase yo, me lo quebré y seguí mi camino Pasó Godzilla, lo quebré y siguió el camino de Godzilla Y Godzilla siguió el camino de él Eso viaja cualquier aburrido Eso viaja cualquier aburrido Ya le doy Arranca cuanto quiera Ya arranqué Vamos a detener cuatro minutos grabando Y perdimos como media hora ahí ¡Hey! Porque estaba un bug en golpe ¿No aparece el trajetar asqueroso o no? Este que me gustó Aquí en mi pantalla estoy en el medio Yo también aparezco en el medio Yo también Y ahora aparece en el medio Para ver que el cual está muriendo Y ya Vamos a ver en esta El diablo es personalizada No recuerdo cuál es el diablo es personalizada Es que diablos personalizada No sé cuál es el diablo No me acuerdo qué vehículo es el diablo ¡IVA! No me acuerdo lo hagan ¡No me acuerdo! ¡Vado подготовido de losятиjes! ¡No me acuerdo! No me acuerdo! ¡Vamos! No. No sé qué ha pasado. ¡Qué bonito! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 y y Oh, no, 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 no. Bombing! You're broadcasting Avon's air frequency, so the ground missiles won't target you, but anything airborne, you gotta look out for. Yeah, that volatil has full payload capabilities, carpet bombing, two lead guns, stuff tech, and a ghost frequency. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Diz, 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 Diz ¡Bien abajo uno! ¡Bien abajo uno! ¿Cómo no te puede salir abajo? ¡iva y recibe abajo otro pis. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Guau! Hay que dar el juego, por favor no hay que dar el equipo aquí. Hay que dar el juego aquí. ¡Execido, ya, ya es justo! ¡ ます un minuto de arriba! ¡Vamos, vamos a dar el juego! ¡Muy bien! ¡Viva! 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 ¿Qué es? ¿Cómo? Ok, ok, más vengan a la frente. Let's keep this up. Move to the hospital. Kill confirmed. Hey, look. Yes, look at that. You're really making an impact. I'm just going to go. I'm just going to go. It's like they're on to us. They're mobilizing jets. And lay in the bay. How are you left out? Where you're super fast, pure when you need it. Huh? Huh? 14. Who are you talking to? Sorry. I'm just going to go. But they can't shoot me. There's a lot of Delta rock. You're starting to fly. Yeah, yeah. There's a lot. It's soult. I'm going to get out of here. I see you going to get out of here. I'm going to get out of here. You're going to get out of here. I'm going to get out of here. hay, hay. Si, pero si no puedo llegar, suéltelo, para que te... ...y no me guste de decirle que te pare. Ya, suéltelo, 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 suéltelo. Pues no esté la seguida. No esté alto. No me llegué todo esto. No me llegué a mi, no te lo tiras a tus brazos. No me llegué a mi, no te lo tiras a tus brazos. No me hubiera ese piquico de nada, pero eso. Eso, se lo bajó bien. Es que para la derecha. ...ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Llega la seguida. Eso, es. Llega la seguida. Llega la seguida, le da la seguida, le da la seguida. Ahí está Ya, ya Ya, 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 suelte, suelte Eso ¡Eso! Aquí está un ejemplo y las pilas de la montaña yo me llamo esta que vamos a correr que vamos a seguir eso Es que se ha llegado a la vez El que se ha llegado a la vez Ok Es que se ha llegado a la vez I am killed by submarin sunk I am traitor in Russian and criminal here Goodbye and good luck... To all of us Yeah, I will... If I'm ever on the black sea... Code name Bogdan, we never met Just get out of here before you're arrested for war crimes Okay put the plane down, we all need to talk Come in to land now please No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Stay alert. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo perdieron ¿Listo? Ya aquí pues no lo hago Si, cierto, tres veces yo lo he hecho Si, tres veces No mas, esta seria la cuarta vez que yo lo hago Acá la cosa es no adelantarse Breve Si Se va con lo que usted quiera Se va con lo que usted quiera Al inicio pues a mi no me he llegado Ahora si Yo creo que si lo hacemos en una hora Y si no pues a lo menos ya sirve como entrenamiento para Dalí para que pinche como el mierdero Y salen varios Juger Salen un reguero de Juger A ver el chaleco Listo ¿Pócalo de qué? ¿Indifícil? ¿O normal? No, 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 no es normal Es difícil No, ni mierda, ojo Pócalo de normal, pócalo de normal, en difícil Ja, parce, en difícil nos dan por el culo Nos cogen Nos cogen en... Moricho, nos cogen, nos ponen en cuatro y sin vaselina Así, sin dolor Jebi Con alambre de púa A la brava A la brava Moricho, más incó... Más incómodo que pul... Uy, pulvo pica pica, muy quieto Esa misión es más incómoda que pul... Esa misión es más incómoda que pul... Uy, ¿Pas infectar o qué? Ah bueno Ehhh Espera Espera Déjese el 60 a usted Si o qué, Gochi Déjese el 60 a usted, o sea el otro del 20 Listo, arranqué eso Bueno, arranqué eso y el delanicio Bájelo a donde dice iniciar misión y listo Pues apuThat Pues a la 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 la, mira. Ay, ahora está pelados No, no! Tendré que el 100 a másavor Ya, se pude Naca ¿Era la la, mira, mi queda El boxeo toca ir a recorrer el Kanjali Ir a recorrer el Kanjali Y ya después ahí si salimos por 99 minutos Si Si ¡Gracias! ¡No! ¿Todo esto? ¡No! ¿Todo esto? Yo no estoy en el canal Parece que en un tiempo de vida, nos hicimos simple robos de bancos, haciendo nuestro propio negocio, para que nos ayude a la gente. Y luego, nos pagamos por un tío tío para obtener un montón de datos, que se llamó a un ataque ruso ruso en el IAA, que nos ayudó a trabajar por el IAA, y ese tío 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 para evitar algún tipo de invasión ruso ruso. Solo, se resultó que los rusoes eran los buenos, y el tío 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 y su tío tío se destruyó el IAA. Así que, estamos trabajando por el gobierno de nuevo, para evitar el apocalipsis del IAA, para limpiar el malo que hicimos, realmente. Quiero decir, no voy a ser un servidor civil o algo, pero solo en el sector público te vas a pagar dos veces por f***ing up. En tierra hay agua, le rinde, en el aire no. En agua, sobre el agua, rápido. no voy a ir. ¿Así voy yo? Fals, chau. Yo no más veo hacia delante de Daniel, ah, 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 estoy dando un... ¡Vamos a ver el pico! ¡Vamos a ver el pico! ¡Eres de la moto bien! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Para ir para allá! ¡Para ir! ¡Está bien! ¡Ajú! ¡Suscríbete! 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 Vamos así. Vamos, vamos. Los cortes no eran precios más real que Jard, pero los cortes no eran precios más real que Jard. Los cortes no eran precios más real que Jard. No hay gente que organiza una sala así, digamos, por invitación. Y la... en la acera... Vamos para la base militar de los calos. Vamos para la base militar de los calos. Vamos para la base militar de los calos. Vamos a ir, vamos, a donde quieres estar. 50 años y estos tunnels todavía están en construcción. Claro, definitivamente un proyecto de la base militar. Vamos a ir, vamos. Bueno, no. Sigue. No. No, no. 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 pero es una balaja, es un salito, es un salito No, no, y la idea es que salga el botón Y es que salga el botón Cierto, botón Ah, la era más llegado, mira Un botón ¡Hola! ¡No me gales! ¡Cover, quick! ¡We got more of those super soldier things! ¡At least we can see them this time! ¡You might have to fight your way to the launch facility! ¡Destroy ammo supply boxes as you go! ¡You've got sticky bombs in your packs! ¡We can't leave any trace of them! ¡Not one scrap of code! ¡Hey! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Por acá, por acá, por acá Cúrame, 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 cúrame Cuida ahí, cuida adelante, cuida adelante O sea, yo no creer que no hay gente una procedencia Cuidado, cuidado Cuidado No, yo voy a poner usted, yo voy a poner usted, gochí Tene ¿Vale? 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 Espera que va atrás allí atrás allí Sí Por acá atrás viene uno Qué nulo, no hay un bote Cúrame Sí Sí Mira 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡No! 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 que quiera pataño que Aghela es tan... Aghela es tan tranquilo que lo macera es tanto que como si hay chalecos si tienes chalecos no es tan tranquilo que lo hagas no es tan tranquilo que el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unfársel! ¡Si! ¡No, no! Yo lo estoy con la láser Mira el que queda Mira el que ha quedado el truque Mira el que ha quedado el truque sin un truque aniquilado Vamos a bajar y no va a bajar Lo que se queda, lo que dice a el Eso, bien No se quien me lo bajo, pero no me No se condena No se condena No se condena ¡Suscríbete al canal! ¡Ah no! ¡Es que tiene como un computador! ¡Tienes cuidado! ¿Cómo que si morí de mí me mató una vez? ¡Eh! ¡Ay! ¡Hacqué en esa puerta! ¡Esta puerta está cerrada! ¡No abrías esa puerta! ¡No! ¡Ahora sí que... ¡Esta puerta o el otro en la detrás! ¡Esta persona es muy anónima! ¡Eso espero que se haya un ataque con el ataque con el ataque con el ataque con el ataque! ¡No le preocupes, Clifford! ¡Todos lo harán! ¡Misle protocolo iniciado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Puedo lo haces! ¡Lo provee! ¡Lo abres! ¡Puedo lo provee! ¡Puedo lo provee cualquier vez que me gusta! ¡No, Clifford! ¡No, Clifford! ¡itoras tu AI se cortó! ¡No, Clifford! ¡Febe de trabajo! ¡No, Clifford! ¡No, Clifford! ¡Tanta, Tanta, Tanta! ¡Oh! ¡Puedo lo ! ¡Puedo lobre! ¡Tanta, Tanta, Tanta! ¡Puedo lobe! ¡Puedo lobe! ¡No, Clifford! ¡Puedo por abrir hasta la marcha! ¡Puedo, solo para abrir a la marcha! ¡No, Clifford! ¡Puedo loberia! ¡No, prensito! No, 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 no. ¡Aspere, pere, pere, pere! ¡Pero, pere, pere! ¡Holio, pere! ¡¿Qué ha estado aquí? Pero bajaron a Cancord porque no hicimos quebrados en el trasero. ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¡Ah, sí! ¡Ahhh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, ha digo que te pensábamos si esto es una boleta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero quizás lo hacemos. ¡Plug in tu máquina! ¡No! 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 ¡Oh,OMAN! ¡You done it,ITO! ¡No! ¡The team, Heim虐 this, cierto! ¡Oh, enbred,AT Sha Doesn't work day! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We're through a level 1 authentication. Start again on level 2. Why do dogs die? Why do people keep dogs at home? Why don't dogs keep people? When we're in charge, we should make cover dogs and give them people as pets. Avon, do you love me? Avon, it's not like in the movies. I have real feelings. My favorite feeling is shouting further. I also like your eyes. It's the welch concept of holding for home. I also like it when you see someone who's in the mirror and they say no. I once wrote a poem that was better than Shakespeare. These poems don't even rhyme well. I know four monkeys that could do better. By my calculations, you would not need a million monkeys and a million Titebighters. You just want to be a AP. My mouth is low. My mouth is low. I want to beat a cat. I want to beat a king. I'm a king king. I'm a king. I'm a baby. I'm a king. I'm a king. My wings shall take a moment. The launch of the machine will absorb the game like a man. 15 minutes to missile launch. Estoy desolvido. Estoy desolvido. Estoy desolvido. Estoy desolvido. Estoy desolvido. En la bici cuando se mueve la cochila porque estamos los dos por atrás. Estaba solo por acá. Estoy desolvido. En la bici que salió. En la bici que salió. Rusia, aviation Ponto verde chepa, punto verde chepa Emp proceedings Estar eso, la pelicido No hay puta, mexicanos acá, mexicanos ¡Torrea! Sucons en el campo Solo está familquedado ¡Toma! ¡¡Ah, mira! ¡Aaah! ¡Porque se va la traballo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¡Ibuk! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡H�ues! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! Bien Dani, bien Dani ya está acá por ahí, va a matar un poco gente Thermos de Hysteria está templando ¿Alguien? Yo no soy de la zona Yo no soy de la zona No sé, no lo sé No soy de la zona No soy de la zona Yo no soy de la zona Las de la zona y 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 a mí son buenas y desbloquea el traje de capitán de barco y le dan buen botín no me acuerdo pues le dan un buen botín y desbloquea el traje de capitán de barco que ese traje es el de blanquito así todo blanquito todo parche es bonito no no necesito plata necesito plata ahoritica hacemos las de cayo perico las preparatorias hagamos la de la mola del barco papá misa vale vida cualquier cosa y nos vamos eso ya hacemos la de yate Oh, que tal es el fin del mundo Si le gusto Esa ultima misión Es que son dificiles No sé cuál es Usted y yo Yo no conozco sus ya, te lo quiero ver Entonces quiero que seas sorpresa Yo no creo que es fácil A llamar a las putas y llenar yo chuto Si, si, si Ya de la fiesta ya, colputas Pero va a salir Y no se el pie A ver si me lo va a tirar esa rabia Dice Casi no he matado a un periódico vital y que si no me han matado un periódico vital Casi no he matado a un periódico vital Casi no he matado a un periódico vital Casi no he matado a un periódico vital Por eso le voy a decir que me lo acabo de hacer Es de los enemigos en el camino No he matado a un periódico vital Puedo llegar a un periódico vital Y batado a un periódico vital Que me llaman laalla Que me llaman la 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 Que me llaman la que me da Un periódico partido Para encontrar un periódico vital Que me llaman la que me da Ahora sí Perfecto el escorpio razon o si os son el nido lo hay que hacer acabe que acabe la misión de este marito 2 misiones masilitas Eso es parche, la ultima es un tastacebole de este barco Me voy a mover Bueno yo me siento en el jacuzzi En el mapa jacuzzi Eso es como al andalete de oro Como al andalete de oro No, no muera marica que le vale mucho Cuando termine las misiones No, esperes que termine las misiones y te quedan dos mil movidos Te quedan dos mil movidos Alex, checa el jacuzzi Eso, me invita Te voy a poner el jacuzzi de su barco Me diviO Los mares... Te voy aoder Vamos Está dando un chapuzón ahí en el jacuzzi Obro munición y compro armas Uy, ahorita tenemos que ir a una humanación ¿Y para qué? Acoplar chalecos Me quedo sin chalecos Estabias en las fiestas, se entienden Si Misioncitas Simba Hacemos estas Hacemos las que vamos Las del casino que también Las del casino también son una balacera buena No, no conociste ¿Qué? No, nada Yo me salí como de 6 millones como de 8 No me acuerdo No, no No, no 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 No, 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 no. Right, I'll send out some crew to pick up the skis. In the meantime, allow me to introduce you to a vital part of a captain's day-to-day work in the waters of Los Santos, enforcing the nautical pecking order. Those arseholes are all members of the yacht club down at Puerto del Sol. The naval code dictates we head over there and put their boats where they belong, at the bottom of the drink. Trust me, this is the fun part. All right. I'm going to get out. I'm going to get out of here. I'm going to go to the top. I'm going to pass theAir. ¡Suscríbete! 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 Hay otro día ¡Det amongst the Stars! Tresminutos 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 3minutos Tresminutos Tresminutos Esto상 pescó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!